Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora la inquietud del vecino Fernando Rodríguez desde los Valles del Tuy para Micondominio.com en alianza con El Solidario de la Televisión. Te preguntan Elía, los locales comerciales deben aportar para la reparación del ascensor. ¿Qué responde Elía Santa? Fernando, si estos locales comerciales están en el documento de condominio, están en el ámbito de la propiedad, deben aportar. ¿Qué sucede? Que es que esta ley del año 1952 es del año 1958. Aquí se habla, bueno, de toda la comunidad, de todos los espacios que están en el documento de condominio. Entonces, los locales comerciales, que es este modelo europeo de los edificios con un nivel de oficinas y un nivel de locales comerciales que son extraordinarios, son muy gratos, pues estas personas, que son los propietarios de los locales, probablemente dan a la calle, ellos no se benefician del trabajo de la conserje, no utilizan los ascensores ni la bomba eléctrica, ¿quién sabe? Pero por ley, en este momento de la historia de Venezuela, sí deben pagar. Cuando nosotros reformemos, Fernando, la ley de propiedad horizontal, como por ejemplo se hizo en España y se creen módulos, los edificios, los bienes, los locales que no se benefician de determinados servicios, no tendrán la responsabilidad de aportar. Pero en este momento, en esta situación, sí tienen la obligación de hacer un aporte para el mantenimiento, para el sostenimiento, no solo de los ascensores, sino de todo lo que son las áreas y los servicios comunes. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!